¿De por si no? ¿Qué? ¿Qué es lo que se quería hacer por si no? No, 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 oye, que estaba viendo esos venecasos. Oiga, ¿qué? ¿Qué tú haces? Como le ponen al baile a la banda del Francisco Orlis. Oiga, ¿qué tú haces esa vara? Yo cuando estaba jovencillo, yo bailaba break down. ¿Qué bailaba, señor? Break down. No, se dice break down. Yo, si vieras que yo tiene una pregunta, a ver si tienen por ahí a don José María. Don José María, ¿ya se comió su tamal, don José María? A ver si todavía lo tiene por ahí cerquita. Ay, vamos a ver, don José María. Fíjere, venga, salga debajo de la mesa, que está aquí escondido. Es que dice que estaba como escondidito, ¿verdad? Don José María, venga. ¿Qué me están diciendo? Venga, que le pregunta, dile otra vez la pregunta, Michelle. Yo es que estaba intrigada, ¿usted ya se comió su tamal? Pero no llore, por favor. No llore, no llore. No, todavía no. Estoy disfrutando apenas del Festival de la Luz. Y de aquí Carolina me ofreció de que me iba a regalar el primer tamal. Sí, chamo, pero sí. Que me voy a comer en Costa Rica. Ay, pobrecito. Ay, por Dios. No llore, no llore. Oiga, esos, esos pimpos. Por supuesto. Oiga, escóndense, porque ahí viene la ley de por derecho. ¿Y qué? ¿Que venga la ley? ¿Para que ponga orden? Yo no tengo ningún problema. No, 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 pero si acá hay mucho orden. No han visto cómo están las calles de resguardadas y toda la gente está tranquila, tranquila en este Festival de la Luz. Y nosotros estamos disfrutando de la banda del Colegio Francisco Orlich de Sarchí. Y Mauren nos va a traer más información al respecto, Mau. Efectivamente, ustedes vieron la parte de frente de esta banda. Es la Universidad Hispanoamericana que se convierte en patrocinador de la banda ahora juvenil de Sarchí. Pasamos de categoría. El año pasado ganaron como banda colegial. Así es, Mauren. Este año, por tercer año consecutivo, la Universidad Hispanoamericana se complace en apoyar a estos jóvenes que gran esfuerzo hacen durante todo el año para prepararse en este evento que para ellos es élite. Y efectivamente, ellos cambiaron de banda colegial a la banda juvenil este año. Y tienen barra, Nancy, porque sabemos que por la trayectoria y por los premios que han obtenido, de verdad, es una de las bandas que el público espera. Claro, ellos son muy apoyados por el público. Un muy buen repertorio. De enhorabuena. Mire, ya crecieron los muchachos. Ya pasaron de cole a banda juvenil. Compañeros. Gracias, Mauren. Estamos hablando de la banda del Colegio Francisco Orlich de Sarchí, que tiene 130 miembros, incluyendo un grupo de abanderadas que ya vimos pasar en nuestras imágenes. Y entre otros instrumentos de viento tienen la flauta, el clarinete, saxofones, trombones, parítonos y tubas, entre otros. Luego del 15 de septiembre se dedican de lleno a preparar su participación en el festival y desde el 2004 participan en el mismo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Está hermosísimo Entre 9 y 22 años Son las edades de los integrantes Y quiero además añadir Que es la única banda costarricense Que fue invitada a Bolivia en septiembre Del próximo año Don José Manuel Recordemos que Que la mayoría de estas bandas Que se han presentado hoy Están tocando un instrumento de viento Y están de pie marchando Y eso no es muy fácil hacerlo Entonces esta banda Lo que a mi me demuestra Es que hay una coordinación total Con el paso que están marcando Y con el tiempo de la música Esta banda también tiene Una característica Y es que el ritmo Que tiene Es muy limpio Digámoslo así Entonces me parece que De todas las bandas que se han presentado Es una de las bandas más Musicalmente más profesionales Quiero hacer una observación Yo todas las bandas que he escuchado Que han pasado por aquí al frente Debo decir que he escuchado Muy poca música costarricense Y hago la observación Para que las bandas Introduzcan más música costarricense Y latinoamericana Muchas gracias Muchas gracias Muy amable Michelle Sí, así es Luego de nueve años De ausencia en el Festival de la Luz GlaxoSmithKline Regresa rompiendo esquemas Con una carroza más energética Y radiante Que nunca veamos Cómo la prepararon Glucosei presenta Glucosei presenta